Míralo, sí, como para él, sí, a ver, sí, como para él, me tire, pues darte vos, por favor, es un favor, es un favor, es un grande, un poquito más chico, este sería un talle, más chico, más grande, más chico, más grande, más chico, más grande, vamos a estar en el rock, la moña, la moña.